Bueno amigos, ¿qué tal? Habíamos abandonado un poquito esta serie de Plasencia Versus, pero es que teníamos que tomar fuerzas. Para poder pelearnos a gusto tenemos que irnos cada quien a su esquina y tomar cierto aire para poder seguir esta serie de discusiones que, si bien es cierto que queremos serlas más rápido, pues la verdad es que nos da el hablar y nos ponemos intensos y ni modo. Así es que saludo del otro lado de la pantalla a mi querido Francisco Vigorito desde Atlixco, Puebla. ¿Cómo estás, Fran? Bien, bien, aquí andamos. Afilados los cuchillos, ¿no? Sí, ahora sí te volví a recibir en la cocina como en septiembre pasado, ahora del Egipto, pero contigo a la distancia. Estoy contigo a la distancia, dijeran los clásicos. Contento porque al final creo yo que hemos podido en esta serie de conversaciones que hemos tenido, ya esta sería la cuarta vez que estamos hablando. Curiosamente el día que estamos grabando hace unos momentitos fue el temblor este del veintialgo de junio, ¿no? Ya no sé qué más va a pasar, es decir, un día antes hubo una tormenta eléctrica en la Ciudad de México, espantosa, temblores, pandemia. Seguramente a final de año caer un meteorito. Esperemos nada más. Vendrán los extraterrestres y nos conquistarán. Sería lo mejor que como sociedad nos pudiera pasar, entonces. Aquí estoy, vengan por mí. Yo también lo creo. Esperemos que no pase pronto y que si nos deje abrir y visitarnos otra vez, amigo mío, para poder cocinar juntos y después que lleguen. Extraterrestres, si nos están escuchando, déjenos cocinar a Lalo y a mí una vez más. Ya después hagan lo que quieran, pero que no nos quiten ese placer, ¿no? Sí, caray, eso ya hace falta. Justo lo hablamos un momentito y la verdad es que quiero aprovechar para poder saludarlos, aprovechar a decirles que el canal de YouTube va creciendo, el Instagram va creciendo. Suscríbanse a todos los que lo están viendo en YouTube. Suscríbanse, por favor. Apiquen esa campanita que los va a notificar de los videos nuevos. Esto nos permite ir generando este contenido que finalmente es gratuito. Delibera acceso para todos ustedes. No se los hemos cobrado todavía. No creo que lo cobremos, pero bueno, al final nos permite ir discutiendo. Pero amenazan, los amenazan para que aprovechen. Exacto. Si no se suscriben y no pican la campana, les cobramos algo. Algo les tendremos que cobrar, porque si no, YouTube ya no paga nada. No se hace rico uno. El otro día leía un comentario de una señora que decía que, justo un video que grabé en Puebla, que decía que yo, este, que claro, pues yo voy y me aprovecho del conocimiento de las señoras porque YouTube y Google nos paga a nosotros. Y yo sé el que gano. Si supiera realmente la gente cuánto paga YouTube y cuánto redujo las cosas. Mira, así les contesto, Fran. Es decir, clon la fe. Esa receta es una receta de mierda, no sé qué. Claro, y ahora tenemos una que está en Forbes, que me encanta la idea de que hay esta libertad. Claro, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Digo, este, últimamente también fuiste y le dejaste la semilla plantada a esas señoras para que también más adelante lo hagan ellas. Y creo que la menos importante en este caso resultó ser la señora que se quejó. Entonces, este, vaya, yo lo veo. Nos da igual, exactamente. Así es que, otra vez, Plasencia versus, ahora Plasencia versus Vigorito, listos para pelearnos a gusto. Y que, cuando esto no es pelea, la verdad es que así hablamos, aclaramos, que nos ponemos intensos porque creemos. Varios me dijeron que por qué nos andamos a ver, que estuviéramos de frente, gran salida, los madrazos. Dije, no, este, cuando sale hubiera ganado a mi buen Lalo. Entonces, seguro. Pero no, ha sido todo en plan de amistad, de confianza y por una buena causa, que es la cocina, el amor a ella y al menos exponer lo que creemos y pensamos, ¿no? Y es motivarlos, Fran, y eso es algo siempre que tenemos tuyo claro, motivarlos a la reflexión constante, a la reflexión continua, que como cocineros o cocineras jóvenes, expertos, profesionales, amas de casa, gente que está finalmente en el mundo de la gastronomía, o que les gusta ir al restaurante, les gusta comer, les gusta ir a mercados, se lleve a lo mejor un poquito de reflexión que digas, bueno, la próxima vez que me esté comiendo este taco en algún lugar, este taco placero en Puebla, que es envuelto como si fuera un giro, o estos tacos árabes en Puebla, preguntarse de dónde son, y ese es el tema del día de hoy, querido amigo, que es, ¿importa el origen de las cosas? O sea, realmente para la cocina de hoy en día en 2020 en México, importa que el chocolate hayas venido de México y después se lo hayan llevado para allá y regresado en forma de tableta, importa que los tacos al pastor hayan tenido, a lo mejor en algún punto de la vida, la referencia árabe o sefaradí, importa que el cabrito, ahí en realidad haya sido una herencia de las comunidades sefaraditas que existieron en el noreste de México, importa realmente en strict sentido que la cocina mexicana se haya creado en los últimos 250 años, es decir, que no tiene esta capacidad milenaria muchas veces que a veces inflamos de más, pero que sí tiene una columna vertebral prehispánica, evidentemente la milpa, maíz, frijol, chile, calabaza, tomate y quelites, pero que en los últimos 500 de contacto con España y después con el mundo entero a través de España, ojo, aclaro, porque era el imperio más grande del mundo en ese entonces, ¿importa realmente? Sí, en la historia lo ha sido. El imperio más grande de la historia, el imperio donde no se ponía el sol, era el imperio de Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Señores, Fran, ¿importa realmente? O sea, ¿importa para el día de hoy? Mira, yo lo que siempre he dicho en cuanto a estas preguntas, lo que importa es la congruencia de lo que se habla, ¿no? Creo que es maravilloso, el conocimiento es maravilloso, ¿no? Y le podemos dar varias vertientes. A mí, de entrada, me molesta mucho pensar en que todo conocimiento que yo pueda llegar a tener tiene que tener un trasfondo monetario, ¿no? Porque si ahí nos vamos a ese punto, tal vez solamente en unos casos muy específicos va a tener un valor. A mí me encanta saber de dónde vienen las cosas por el simple hecho justo de poder saberlo y poder transmitirlo a un cliente, a un amigo, a un proveedor, a mi familia, ¿no? Creo que sí es importante siempre y cuando haya esto mismo que te comento, la congruencia, ¿no? Cuando hablamos de cocina mexicana, que es, digo, evidentemente lo que más nos concierne, siempre es necesario pensar lo que el ser mexicano significa, ¿no? Si vale la pena defender el hecho de ser mexicano, ¿contra quién se estaría defendiendo? Y bueno, eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque también qué tanto nos puede dejar ya en estos días, ¿no? Si bien hace 200 años la realidad fue una, hace 2000 la realidad fue otra. Bueno, ¿qué hoy 2020? ¿Qué significa eso, no? Esta columna vertebral, por ejemplo, que hablas la milpa, lo que más a mí me interesaría en este caso es que esa inteligencia de agricultura que se tenía hace 500 para atrás, ¿por qué si tanto se presume, por qué si tanto se ama la tortilla, el col, el maíz, la calabaza, a los quelites, ¿por qué son ingredientes tan desplazados hoy en día del campo mexicano, no? O sea, ahí es donde ya no hay una congruencia y ahí es cuando me puede interesar muy poco el discurso de alguien que pueda defender, por ejemplo, al frijol, cuando ha visto tres variedades en su vida y solamente lo quiere, pues en el súper de la manera más fácil y le importa muy poco el proceso químico que hay dentro de una milpa, ¿no? Y cómo ese tema de la milpa se podrá trasladar a otros ingredientes que no son originarios de México, pero que a todos nos puede importar un carajo, ¿no? De donde provengan, siempre y cuando haya esa misma inteligencia de rotación de cultivo, ¿no? De qué tanto afecto a la ecología o al ecosistema donde estoy sembrando, esas cosas para mí serían más importantes que como tal el origen de un producto y que evidentemente tendría que ver con un platillo, ¿no? Y esa es la otra parte que a mí me encanta pensar en cuanto al origen de un platillo, digo, saltándome un ratito al otro tema, que sí es interesante, pero me gusta saber por qué ese platillo es de ahí y por qué esos ingredientes están formados en ese lugar, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que habíamos platicado la otra vez, un arroz a la tumbada, porque es veracruzano, de dónde proviene tanto el ingrediente arroz como la preparación de caldosa de mariscos con arroz, ¿no? O sea, evidentemente ahí te podría decir que lo prehispánico tendrá un 2, 3%, no sé, se me hace recordar. Claro, está por debajo de, por supuesto, sí, sí, sí. Y muy por debajo de, y evidentemente en este tema del gran imperio español, ¿qué sucedió? ¿No? Porque yo tuve la osadía de decir en algún momento, no, pues este viene de la paella, la valenciana, y después ya nos pusimos a pensar y pues se me hace que ni tanto, ¿no? Es medio peligroso decir este tema. Algún amigo me dijo que probablemente venía en preparaciones de las antillas, y claro que ese rastreo es interesante, ¿no? Para que también dejemos de evocar a cada rato al mexica prehispánico, como si fuera la eminencia de todos los platillos que tenemos. Cuando, digo, cuando Bernal Díaz de Castillo habló de 137 platos que se servían al tlatoani, no tengo ni idea cuáles serían esos 337 platillos, cuántos de esos prevalecen en la cocina actual mexicana, ¿no? O sea, si 10 prevalecen no han de ser muchos. De la misma estructura seguramente sí. A mí hay algo importante, Frank, ¿eso coincidirás conmigo? Raramente no. Así coincidimos más de lo que parece, pero es que en realidad nos ponemos intensos porque hay puntos en donde nos apasiona tanto el tema que al final hay que decirlo. Creo que parecen dos mundos, y eso a lo mejor te situarás tú muy bien en esto. Parecen dos mundos el hecho de que una verdad histórica, una verdad real, comprobable en términos de documentos, en términos de textos, en términos de algo que pudiéramos consultar en materia de investigación, tanto antropológica como historia. Esa es una parte, ¿no? Esa es como una forma en donde uno como cocinero tendría que tener acceso a esos documentos o, ojo, a esas personas que supuestamente tienen ese conocimiento. Y digo supuestamente porque no necesariamente tampoco podemos comprobar que lo tengan. O sea, tomando en cuenta que la cocina es un fenómeno cultural y tomando en cuenta que ya están volviendo a cortar aquí el árbol, que se escucha. No sé si alcanzas tú a escuchar las cierres, pero que no. No, perfecto. Buenísimo. Están cortando un árbol, talando un árbol aquí que está a punto de cortar los cables. Entonces, tomando en cuenta esto, muchas veces, Fran, está esa como división de datos, ¿no? Rastreos. Esto que tú me dijiste ahora que me gusta mucho que es la trazabilidad de un plato o la trazabilidad de un producto. Decir de dónde viene ir trazándolo de tal manera que puedas ir identificando ciertos orígenes, ¿no? Y la otra es la manera en la que se usa estos datos o se usan estas verdades. ¿Sí me explico? Es decir, que ahí tiene que ver directamente con un interés puntual, directos, muchas veces, la mayoría de las veces, no necesariamente desinteresados, sino más bien es un interés real a favor de tu verdad y tu construcción en términos de cocinero, de investigador, de lo que sea. Entonces, llega un punto de eso, oye, voy a ver, espera. O sea, si tú me vas a voltear, si tú me dejas ver que esto es la grandeza de las sociedades prehispánicas, y que, ojo, ¿eh? Aclaramos. No negamos nuestras condiciones prehispánicas. Véanme la cara. Acá este porque es güero, pero, o sea, en realidad yo estoy de mi sangre corre más mixteca oaxaqueña que otra cosa. Entonces, y mi físico lo denota, tampoco es que lo vaya negando. O sea, guapos somos, pero tú eres blanco. Yo no. Entonces, al final es... Llega un punto en donde lo que realmente confunde y preocupa no es tanto si sepamos o no el origen de las cosas, sino por cómo lo vamos a utilizar, quién lo está utilizando, y con qué intereses se está utilizando. Y pongo un ejemplo muy concreto, digo, para ir aterrizando en el punto. El caso, por ejemplo, del mole. Que entre más complejo sea un plato en México, mucho más complicado es de ir desmenuzando esta bandeja, o esta como madeja, perdón, de hilos, o de estambre, que está tan enredada que a veces terminamos siempre colapsando. Entonces, es más fácil quedarnos solo con la puntita, porque si empezamos a jalar, descubrimos en efecto que a lo mejor la idea del mole no es una idea que haya sido, que tenga esta tendencia en términos prehispánicos tan alta como queremos asumirlo. Sino que en realidad, como yo lo sostengo, el mole es el resumen ejecutivo. El mole, un mole rojo, un mole negro, un mole con base en chiles secos, no estas interpretaciones que se da de moles verdes o pipianes, y que si es un mole y si el mole de olla. O sea, todas estas confusiones que existen alrededor de este término que se denomina mole. Para mí el mole, que está basado en chiles secos, cuyo contenido fundamental son chiles secos incorporados de otras cosas, o de un grupo grande de alimentos, 30, 40, 35, 70 ingredientes más, es el resumen perfecto de los últimos 1.200 años de historia del mundo occidental. Y por mundo occidental me estoy refiriendo a los 800 años que pasaron los otomanos en la península ibérica, o sea, el último gran imperio que fue el imperio otomano, derivado del imperio romano. O sea, estoy hablando de 1.200 años. Su instalación en toda la zona de Andalucía y toda la zona de España que entreveraron, que ellos no se preguntan si es que son árabes, pero si tú vas a Andalucía, ¿qué es lo más español? De lo español, el aceite, los vinos, el brandy, la música, el baile, es decir, los toros, la fiesta en general, su arquitectura en muchos sentidos. Tú no niegas que Granada sea lo más español de lo español y que las mujeres andaluzas sean las más guapas de toda España y que la cocina andaluza tenga estas notas de sabores tan intensos en cuanto a hierbas y está el brandy, los vinos de Jerez y las destilaciones y la guitarra flamenca y el cante flamenco. Eso es españolísimo, ¿no? Sí, pero eso es la herencia de 800 años de dominio de un imperio. Que cuando llegan en 1492, resulta que ya llegan con esa carga inmensa. Ya lo saben, ya son ellos, ya son españoles, ya se liberaron de... Bueno, recordemos que en 1492, en la llaga de Colón, los reyes de España se acaban de cazar, perfectos de aventar para afuera a los últimos otomanos. O sea, esto era ya de ya váyanse, ya se acabó aquí. Y cuando llega Cortés, tenían media hora de ser en realidad un reino incorporado. Media hora, o sea, no había pasado mucho. ¿Qué tienen? Está viva su cultura. ¿Qué pasa? Llegan aquí con la carga técnica, con las frituras, con la manteca, con las cantidades de especias brutales, conocen a los chiles. Y esa historia que teníamos nosotros en paralelo, de los últimos 1200 años de Milpa, de los chiles secos, creando esta mesa increíble de Moctezuma, que la mayoría, como bien dice Bernal, estaba basada en moliendas de pimientos, como bien lo dicen, ¿no? Es decir, más picantes, menos picantes, más verdes, menos verdes, más rojos, menos rojos, pero al final había chiles ahí adentro. Se conocen estos dos mundos y se gesta el gran plato que reduce en una preparación los últimos 1200 años de historia del mundo, de los dos lados del planeta, América y Europa. Esa manera de entenderlo es una manera linda, ¿no? Es una manera histórica que va construyendo una narrativa que acúsome que yo soy el que la sostiene, que sí digo que soy yo el que dice que es este resumen. Pero no estoy diciendo, Fran, que el origen es prehispánico. Y entonces niego de borrón los 500 años que pasaron aquí. Cuando entonces decimos que a veces un mole está diferenciado por la cantidad de especias que lleva, cosa que en el mundo prehispánico no existían tantas. Entonces empiezas como a basar, a encontrar, Fran, y eso a lo mejor te pasa a ti muy seguido, que muchos platos, mucha de la gastronomía que hoy vivimos en México, está sostenida por hilos. Hilos tan finos que cuando le hacen, que no se notan. Y que cuando los volteas, les echas luz para ver el reflejito, te das cuenta que con un soplido se caen. Y entonces tenemos el contraste para empezar a decir cuál es la cocina mexicana contemporánea. Ah, chica, pues pasó en algún punto. O sea, ¿llegó la contemporaneidad? ¿O no más entendimos una mexicanidad distinta en el siglo XX? Me explico, o sea, empiezas como a rascarla a diferentes cosas y te empiezas a preguntar, sin cuestionar ni criticar, porque este es un asunto. Yo creo que es más bien, como bien tú lo dijiste, ser congruente con un país que tiene una historia larguísima, que si bien es cierto, somos patrimonio porque somos la base de la milpa, sí, pero llevamos 500 años de conocer el mundo y de bañar el mundo con nuestros sabores y de que el mundo nos lo regrese también interpretado de otra manera. Entonces, de ahí tienes pescados a la veracruzana, arroz a la tumbada, tienes platos tan potentes como puede llegar a ser el mole, tienes que abrir, o sea, entonces te deja como más tranquilo, al menos ya para terminar, de dónde vienes, pero sobre todo, Fran, en términos como de mexicanos, de poblanos, de veracruzanos, de un veracruzano haciendo cocina en Atlixco, de un mexicano que se va a hacer cocina mexicana en Andalucía o en Alemania, como algunos amigos míos, te deja más tranquilo de qué puedes decir y de que tus seguridades no están puestas a juicio a ver si es que estás rechazando algo. Entonces, para mí el origen de las cosas tiene que ver con un tema y coincido contigo, a pesar de que me caes mal, pero coincido contigo con que sí debe ser congruente, pero sobre todo debe ser reflexivo en tanto cómo se use esa narrativa. Porque si la usas para disfrazarte, para ponerte un huipil y tener más fama y quedar bien con tal o cual y tener más acceso y darle de comer al papa, no sé si me encante. Sí, mira, de entrada siempre te lo he dicho en persona y ahorita es una fascinación escuchar tu opinión. Está siempre bien cargada de información ahí, muy documentada y con un carácter bastante firme. Creo que es precisamente esto. ¿Sabes qué me está viendo en la mente? Este estudio que te hacen de sangre en los últimos años se puso de moda, donde te miden tus porcentajes de dónde viene tu cultura, y la gente sale impresionada, ¿no? Lo hicieron mucho, ahora con lo de Donald Trump, se lo hicieron mucho a los estadounidenses, que a los que apoyaban a Trump le decían, güey, pues vamos a hacer algo, y era una ejercicio muy interesante, vamos a ver cuánto porcentaje de mexicano tienes, ¿no? Y banda de Texas o de Arizona, o bueno, X, del más pegado para el sur, se los hacían, les aparecía 45% de mexicanos, 55% de no sé qué madres, y por ejemplo, ahorita que mencionabas el tono de mi piel, yo digo, yo por alguna casualidad, me parezco a mi único bisabuelo italiano que tuve, que se enamoró de una hermosa mujer de la sierra Tonaca, y de ahí venimos todos, pero en porcentaje genético, pues de repente yo podría imaginarme que tengo mucho italiano, y capaz si salgo más de español, capaz si salgo más de Guatemala, que también tengo familia de por allá, tal vez, evidentemente México no se llevaría, tal vez o sí, el 50%, y creo que eso es lo que pasa, y ese gusto, y eso mucha gente incluso paga por hacerse ese estudio, para saber de dónde proviene, ahí es donde vendría la parte importante del punto que planteaste en esta plática, decir qué tan importante es, creo que si hiciéramos ese mismo estudio genético sanguíneo, a muchos de los platillos mexicanos que defendemos tanto, nos sorprenderíamos, y diríamos, ah caray, o sea, este tiene mucho más de Japón, es lo que yo pensaba, tiene mucho más de, no sé, de Sudamérica, pero ni siquiera de los países actuales, sino tal vez tenga un tema prehispánico o sudamericano, creo que el imperio otomano, creo que todo el imperio persa en Egipto, tendría mucho que ver dentro de nuestra gastronomía, y la Amazonia con nosotros, sí, imagínate, y creo que vale la pena defender ese platillo como mexicano, porque voy muy de acuerdo ahí, ahí sí estoy de acuerdo en decir, bueno, a ver, este platillo es mexicano, que de dónde venga su historia, que de dónde venga su todo, ok, pero por ejemplo, es cuando empezaron a decir, vi apenas una publicación de alguien que decía, el taco al pastor, realmente es libanés, yo, ve a Líbano y no vas a encontrar nada, no vas a encontrar un solo taco al pastor, se lo puedes dar a los libaneses, y te lo van a matar a escupir, y decir que no sabe bueno, o sea, el cerdo y chile, es como, sí, o sea, que de dónde viene, que la forma, que el trompo, que el hecho de ponerle especias, a lo que allá es un cordero, y es comino, y es clavo, y es no sé qué, y aquí es a Xioto principalmente, pero la estructura física del taco al pastor, sí tiene mucho que ver con el giro, con todo este rollo, con el kebab y así, sí es cierto, pero el taco al pastor, sí es mexicano, el mole rosa, el mole rosa es mexicano, que tiene piñón, y que tiene betabel, y que, este, vaya, o sea, es real que es muy fácil hoy en día, ir a una tienda local, ¿no? creo que va a ser el siguiente tema que hablemos, y conseguir los 70 ingredientes de un mole, yo los consigo, pero caminando media hora, dos cuadras alrededor, te consigo lo de cualquier, los ingredientes de cualquier, este, mole mexicano, que ya de ahí vendrá todo lo demás, de la mano que lo hace, de la tradición que hay de sobre medio, de los tips generacionales, que permiten hacer una consistencia, un sabor, un nivel de picor diferente, que no vas a encontrar en ningún otro país, y vale la pena defenderlo, y valorarlo, pero teniendo mucho cuidado en la congruencia, porque el problema está cuando le empezamos a inventar la madre a otro país, y entonces, una cosa que yo diga, esto es mexicano, y otra cosa que diga, aquel país que China es su madre, ¿no? Lo mío es mejor, bueno, ahí te podemos, ahí es cuando ya creo que caemos en el error, y la incongruencia, vale la redundancia en esta plática. Y además en una necesidad como para hacerse de un lugar, de una manera talibana, de una manera racista, de una manera tremendamente radical, que si bien es cierto, debe de existir un tema de orgullo nacional, el nacionalismo llevado hacia lugares en donde repetición, y constancia, y consistencia en la narrativa, terminan siendo terriblemente radicales, y luego talibanes, y luego terroristas, porque llega un punto, en donde si bien es cierto, que por la defensa de la prehispainicidad, que es cierto, tenemos muy pocos años en este país, de reconocer nuestros orígenes, en términos de lo que pasó antes de 1521, eso es indudable, eso me parece que esto ya queda claro, que si algo teníamos que hacer, era reivindicar y traer al discurso contemporáneo, de la gastronomía, eso que sí somos, yo estoy, ya vendrán ahí uno de mis episodios del podcast, en donde voy a decir que me caga, no soporto, güey, la palabra antojito, me zurra güey, la palabra antojito, lo digo públicamente, quítense la del lenguaje, el acusar a un grupo de alimentos, cuya estructura fundamental es esa milpa, esa, además es la expresión, a lo mejor más literal, pero ve, fíjate el doble discurso Fran, mientras por un lado queremos, unos defienden a Ultanz, la milpa y el patrimonio, y no sé qué, terminas tú acusando, a los mismos platos, que sostienen esa idea, de antojito, y hay una, hay una capa, o subcapas, ¿no?, del lenguaje, que van determinando, y lo van haciendo, van acusando peyorativamente, o sea, van señalándolo, denigrándolo, continuo y constante, de a poquito, güey, esto es cada vez que decimos antojitos, así como dice Peter Pan, cada vez que, o en la hora Peter Pan, cada vez que alguien te dice que no crean las hadas, una se muere, bueno, pues, cada vez que decimos antojitos, yo así lo veo, cada vez que dice un letrero, antojitos mexicanos, o, ah, comieron antojitos, puta madre, para hacer un antojito, tienes que nixtamalizar, cabrón, ya, o sea, ¿me explico?, o sea, no, no, yo con eso tendríamos ya para acabar la discusión, para acabar, que no es algo tan fácil, ¿no?, sí, y si eso le sumas, que va, es como la frase, esta frase que aburrezco también, que dice, a falta de pan, tortillas, chinga tu madre, a ver, espérame, ¿no?, o sea, suma las listas, ¿eh?, no voy a demeritar el pan, pero no me demeritas a la tortilla, que esa sí, esa sí es prehispánica, este, y el proceso, no lo conoce nadie más, este, y es un desmadre, la nixtamalización, el manejo de las tierras para la cocción, es un, es un desmadre, ¿no?, o sea, como para que... Y esa es la par, metodológicamente hablando, tiene el mismo valor tecnológico que, 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 que surgió, o sea, es una, hay una civilización en, bueno, no una civilización, es un continente entero, prácticamente, Mesoamérica, y por decir Mesoamérica, me estoy refiriendo, perdón, no continente, sino es una sección del continente, pero al menos la más importante y destacable, que creció, se desarrolló por cinco, por dos, tres, cuatro mil años, gracias a esa tecnología, denominada nixtamalización, pero además de eso, de que en el antojito, esta idea de antojitos mexicanos, con esta, estas frases que tú acabas de decir, justo, la falta de pan tortilla, en mi casa, aunque sea frijoles, todas estas cosas que son de que te van, te vas sintiendo, la palabra manda, la palabra determina, el discurso determina, y si tú vas todo el tiempo diciéndolo, o llevas 70 años diciéndolo, claro que cuando llegue una crème brûlée de no sé qué, güey, pues como está en otro idioma, pues al final le crees, y llega alguien con el orgullo de decirte, claro, por supuesto, aquí están las señoras alubias, o señoras alubias, qué pedo, ¿no? Te las comes, ¿no? O si tú por una salsa napolitana, yo, perdón, pero con todo el respeto a su salsa, no tenemos nada que, que sentirnos, envidiar, es la, tiene razón, es el discurso, ¿no? Digo, lamento que en esta ocasión, no tengamos, este, diferencias de pensamiento, porque entonces no podemos discutir tanto, pero asar un jitomate y una cebolla y un ajo directo, ¿no? En el comal, es un proceso que nadie más hace, y que sí tiene un trasfondo diferente, un resultado diferente, que si nos, si dejáramos decirle, pues hay humildemente una salsita molcajeteada, es un proceso, y además, que le pones otro plus, otro plus que es el molcajetear, que ya estás hablando, de una, otra técnica, entonces, aquí el problema, ¿no? Pero ese es el tema, lo que yo decía al principio, el origen de las cosas, el origen. Ahí sí me caga un poco el tema, porque sí estamos hablando, por ejemplo, siempre hablamos de cocina mexicana, y yo digo, pues sí, pues entonces, bajemos el consumo, no que se deba hacer, pero si se tiene un discurso, ahí sí sea congruente, si mamamos tanto, hablamos tanto de lo prehispánico, y lo mexicano auténtico, y todo esto, que está maravilloso, entonces, ¿por qué no le damos un espacio otra vez al Quintonil, al Quelite, este, a todos estos, estas hierbas, ¿por qué no dejamos de hablar mal del epazote? Y es que sabe muy fuerte, ¿no? Pero nos ponen un queso azul. Lo siento mucho, ahí sí me caga, me parece la hierba más, me parece la hierba más apestosa que hay en la cocina mexicana. Pero ¿sabes qué es más apestoso? Un queso francés es más apestoso y... Definitivamente, pero no, pero ni soy francés ni hago quesos, güey, entonces ni... No, no, pero ahí es donde viene la incongruencia a veces, ¿no? Que la, la, la mucha gente te dice, ¿sabes qué? Este, huele muy mal el pápalo, pero tomamos un, o la, o la pipicha, bueno, porque le pasó pelotusa, pero tiene, hay mucha hierba, mucho, mucho... Pero el pápalo me encanta, El pápalo, el pápalo de Atlixco me fascina, me, 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 me envuelve. El hecho de que nos traigan un producto apestoso de Ultramar, por el simple hecho de que vengan otro idioma y alguien nos platique con amor de su producto, sí lo compramos, ¿no? Eh, y digo, el cilantro ha hecho, ha, ha acabado con la popularidad de todos los quelites en México, siendo que, pues no sería tan necesario que estuviera tan presente, tan en todos los platillos mexicanos, ¿no? Yo digo, pues podríamos sacarle provecho y jugo a muchos otros, este, que valen mucho también la pena, ¿no? Y además, es eso, hablar de amor, que fíjate que eso tiene incluido esta idea de respetar el origen y saber el origen, estar seguro de ciertas cosas, que si bien no eres perfecto, ojo, franceses, ¿no? O sea, que poder es perfectible tu actividad, pero también has llegado a un grado de perfeccionamiento en el que te sientes orgulloso, Gabo, de decir, oye, a ver, 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 o sea, mira, no te gustará mi queso, pero de que es bueno, es bueno, oye, pero no, no me importa, y lo que pasa es que en algún momento de la vida lograron, porque así es cierto, en los últimos 100 años Francia, bueno, en los últimos 200 años Francia logró decirle al mundo con base en repetirlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez que ellos eran el centro del universo, pues evidentemente, pues el mundo se lo terminó creyendo, ahora, si las circunstancias se conjugan para que todo el mundo esté en París gestando cosas, pues llega un punto en donde tú tienes que ir a la capital del mundo, a París, del mundo occidental para efectos de después valer en el resto del mundo, si me explico, es un poco de legitimidades en lo que todos hacemos, digo, al final, los que nos vamos a otro país o nos cambiamos, lo que a ti te ha pasado en México, pasar de Veracruz a Puebla, te da otras legitimidades ya cuando tú regresas a Veracruz, o si no regresas, pero al menos en Puebla te la da, si me explico, es decir, yo me voy a España y cuando la gente va y aunque haya estado tres meses pelando papas en el buñi, o pelando espárragos en algún otro restaurante, o no haciendo nada, pues al final regresan con cierta legitimidad. No sabes cómo es un restaurante, pero bueno. Hablaremos de las escuelas, conéctense por favor, que hablaremos justo de eso también. A mí el asunto está, y para ir cerrando, querido amigo, ya coincidimos en que estás tú mal, que le pasó, es una conclusión que le pasó, si te gusta es que no sabes nada de la vida, pero bueno, se nota tu veracruzanidad, lo siento mucho. No, lo respeto mucho. Y ojo, el epazote, sí, estoy de acuerdo contigo. Y además ahí te va otra, pero yo consumo uno más elegante todavía, que se llama epazote zorrillo, que es el estafiate, que ese es una de verdad, señores, una hierba espectacular. La conavio, la conavio, como paréntesis, yo tengo aquí una infusión, todos los días tomo una, porque es un tema de desintoxicante increíble. La conavio es de las pocas hierbas de la medicina tradicional mexicana, y además que se siguen utilizando hoy en día en zonas como Oaxaca, Puebla, en la Mixtecas, que no tiene contraindicaciones. O sea, que no tiene un tema de que si tú lo tomas todo el día, como las uñas de gato, o algunas otras hierbas, que sí te pueden causar algo, el epazote, por ejemplo, o el orégano, o algunas otras, pueden llegar a ser incluso hasta abortivas, si hay un exceso de consumo. Pero en el caso del estafiate, que es el epazote zorrillo, es ultra silvestre. Porque te deja una, la prueba sí te deja como seis dudas en la mente, ¿no? De qué carajo me estoy comiendo, qué carajo me estoy tomando, huele mucho, huele poco, es minduna a la boca, o es tenue. La verdad es que está, este, ¿me sigues viendo, Benito? Sí va. Sí, se cortó, ahí está ya, ahí estamos. Es un tema bien, esa, el epazote zorrillo está, qué bueno que lo mencionaste, bien, bien interesante, valdría la pena que igual en la próxima, nada más como, como dato cultural, si quieres ahí una hojita, o yo si voy al mercado, un traernos una hojita y mostrarlo, está bien, bien chido, porque te lo puedes comer así solo. En el siguiente programa, sí, en fresco, en seco, es una hierba extraordinaria para infusiones, la próxima vez prometido que cocinemos juntos, voy a llevar para cocinar un par de platos, que hay un, ah, las, estas, que, gambas de estos que eran, como acociles o que eran, te acuerdas los, estos crustáceos que sacamos, ¿cómo se llaman? Los camarones, pues, la langosta, la langosta. Ah, bueno, esas, la, mi idea es mariscos en ella, en una infusión, para poderlos poner después en un plato súper sutil, en donde solamente esté hablando de la salinidad del marisco, con la salinidad propia del estafiate. ¿Por qué? Porque esta hierba se le conoce como hierba de la diosa de la sal, se le llama ajenjo mexicano, se lo llevaron durante mucho tiempo, a principios de siglo, para producir ajenjo, para sustituir el ajenjo europeo por este ajenjo, que era más barato, evidentemente, y, pues, más fácil de conseguir, porque crece en todos lados, y hay diferentes tipos, pero se los prometo que es una hierba extraordinaria. El epazote común apesta, pero ese es increíble. Vas caminando por el pasí, por el mercado, y te llega el olor, y dices, aquí está, ¿no? Así. Es correcto. Y no está ahí, está a media cuadra todavía, a media calle, sí. Pero no es un olor que te... Pero estos descubrimientos, los estamos haciendo, no con base en decir que es mejor el estafiato o el epazote, que el orégano, o que el laurel, o el romero, ¿sabes? O sea, que no estamos hablando de que están en contra de... ¿Sabes qué me caga? Eso sí lo voy a decir, y me molesta mucho, ¿no? La verdad, cuando dicen finas hierbas. Otra palabra que determinas, otro discurso... Dices, fino el berro, fino el muicle, que se conoce muy poco, fino... O el estafiate mismo. ...lagas. O sea, por... Y hasta hay un güey, un chef, que en su discurso, este... Decía... ...hierbas nacas, decía, ¿no? Y yo... Mira, lo que pasa es que eso fue Daniel Ovadilla y Silton, que sí, porque fue... el... No, bueno, a mí yo me acuerdo de Daniel, no sé si es Daniel o Edgar, alguno de los dos habrá sido, seguro. No lo sé. Bueno, el tema es que el discurso está muy claro, y a ver, no sé si lo plantearon de esa manera, pero al menos el resultado y mi interpretación sí fue así, porque eso fue hace muchos años. Planteaban este asunto, a ver, ¿por qué si hay finas hierbas? Entonces, ¿cuáles son las hierbas no finas? Por no darle el crédito este de Naco, o no Naco, a mí esa palabra no me encanta usarla, a menos de que se lo merezca, ¿sabes? O sea, a menos de que ya yo quiera insultar a alguien, ¿sí? ¿Perdón? Sí, ya cuando a alguien le digo eso, es porque de verdad me excedió mis límites de capacidad de decirle otra cosa, güey, es que ya no hay más. Ya no hay más, sí. ¿Sabes qué? Es de la gente que tira basura en la calle, güey, es de la gente que se pasa los saltos, güey, la gente que... Esa, esa, bueno, pero en fin, el tema es que querían como contrastar estos discursos de la fina hierba contra qué, contra qué hierbas no son finas. Y que, ojo, cuidado, porque la mayoría de esas finas, de esas hierbas que no estaban categorizadas como finas, eran hierbas propias de México. Es decir, era, ¿sabes? Eran hierbas propias de la gastronomía no necesaria. ¿No? O sea, fin, entonces, ¿qué sucede? Que siempre te dicen, ¿quieres una tela fina? Es sinónimo de que es una tela importada. Ajá. Además, claro, por supuesto. Así. Entonces, básicamente se empezó a darle el nombre de fino a todo aquello que no era endémico de nosotros, ¿no? Estaba pegado. No es necesariamente así, pero lo que pasa es que se pegó al discurso, como lo del antojito, como lo del taco por debajo de otro plato, como lo del mole como salsa, no como plato. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes qué pasa? Y ahora, el problema va que cuando queremos darnos esa identidad como mexicanos, creo que de repente nada más hay que meter tantito freno, porque estamos empezando a volcarnos demasiado ahora hacia el otro lado, ¿no? Y queremos que todas las cosas que de repente ya son un error, por ejemplo, algo que para mí es un error grande aquí en el centro del país, es que a la pasta le dicen sopa, ¿no? Entonces te dicen sopa aguada y sopa seca. Digo, a ver, sopa de arroz, güey. Sí, pues no hay que ser un genio para entender que eso nos equivocamos en un momento, y a lo que era una sopa de pasta, a la palabra sopa le empezaron a decir al espagueti, güey. Entonces, una ensalada de coditos fría, le dicen sopa seca, y yo digo, y dice, no, 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 pero aquí se dice así, ya casi, casi lo quieren hacer, este, denominación de origen a esa palabra, a veces nos empezamos a volcar demasiado hacia el otro lado, decir, olvídate de la cocina internacional, aquí en México es sopa aguada y sopa seca, yo estoy seguro que internacional y nacional podemos tener errores de lenguaje, y los podríamos corregir, ¿no? Ahora, si lo sabemos justificar y argumentar, Fran, sí son correctos, y pueden ser un error en términos puntuales del extranjero, pero a lo mejor son una propiedad natural y cultural de un lugar, ejemplo, para no ponerme en claro el tema de los antojitos, lo que pasa es que en México, con este, este discurso que llevamos tan fresco, como bien dices, es tan nuevo, tan nuevo el estar como consciente de lo que tenemos, tan, tan nuevo, tú no naciste con esa, con esa naturalidad para apreciar, este, los maíces y los, ¿sabes? O sí, no, no, no lo contrario, yo me acuerdo, voy que una vez, y esto lo tengo muy grabado en la memoria de muy chiquito, este, ahora sí tenía 12, 13 años, y entonces, entonces, mi abuelo que venía de la Mixteca Oaxaqueña, cuando regresaba, o sea, iba a su pueblo y luego regresaba y traía siempre, que a la fecha lo seguimos comiendo, unas tortillas grandes que se llaman Totopos, tengo varias fotos publicadas, incluso mi abuelo y yo cargando uno, son unas cojones de tamaño, una técnica extraordinaria, lo que, no, el Totoposte es tabasqueño, es parecido en tamaño, pero en grosor es más parecido como, lo que aquí se conoce como tostada ismeña, no es así, en la Mixteca Oaxaqueña no es de esa estructura, sino son tortillas grandes, doradas, es decir, tostadas, que muchas veces se hacen en comal pegados, en este comal, no recuerdo el nombre, como un horno, o encima de un comal muy grande, rayado, que lo permite despegarse con facilidad, tengo por ahí un video en redes sociales, también, síganlo, y lo pueden visualizar, pero el tema es, traía a él, o sea, en esta inconsciencia del origen, de los tipos de maíces y demás, de mi abuelo, y obviamente gente de campo, y gente que no necesariamente era un cerrero de oficio, ¿no? Estardinario, ¿no? Traía siempre amarillos, los blancos, los más, ¿no? Amarillos, y los, la creme, eran los morados, ¿no? Cuando quería, cuando llegaba el nieto, pues yo soy el nieto más grande, entonces al final, el varón más grande, y hay una nieta más grande, o sea, una prima mía más grande, nada más, o sea, su segundo nieto, su primer nieto varón, sacaba un morado, escondidas de mi abuela, lo calentaba, y nos lo comíamos juntos, o sea, era como, ¿sabes? ¿Y a qué voy? Esto es nuevo, porque esta naturalidad que tenemos hoy, hablar de maíces y tortillas, y no sé qué, y bla, bla, porque cuando aquel entonces, yo les dije a mis tías, que si había una diferencia, o sea, las hermanas de mi mamá, que si había una diferencia puntual, entre el maíz blanco, el morado, y el amarillo, todos me tacharon de imbécil, güey, era así como de, ay, no es cierto, saben igual, saben igual, no, hay notas, yo no sabía cómo expresarlo, estaba chamaco, güey, no tenía yo como esta idea, de cómo decirles, y explicarles el por qué, si saben distinto, claro, como había solo tres morados, pues se parecía que eran más importantes, y como acababan de darle, como eran escondidas también, pues tenía, y el nieto se lo lleva, y nada más come, pues entonces este güey, si se lo está tragando, y los demás no, pero aquí voy, esto, esta naturalidad, con la que ya crecen los chicos hoy en día, güey, de decir, ay, los maíces, y que no sé qué, y la denominación de origen, y sin maíz no hay país, y no sé cuánta cosa, es nueva, güey, y entonces, son muchos años los que llevamos, en los que realmente no vivíamos así, y en los que tenemos que desterrar para siempre, esta, como discursos fáciles, güey, respecto a, o nos envolvemos en la bandera, porque somos bien radicales, güey, nos envolvemos en la bandera, es mexicano, y pum, te avientas, o decides tú, venderle la patria a todos por un espejo, ¿no? Entonces, este, y creo, ajá, exacto, esto que estás comentando, ahorita recordando la pregunta inicial que hiciste, ¿importa el origen? Creo que vendría a ser como el tema de tu pareja, ¿no? A ver, elabora, ¿la mía o la tuya? No, la pareja de quien sea, este, ah, vale, vale, escógete, si la amas, ¿no? Pero no sabes cuándo es su cumpleaños, no conoces a su familia, no conoces sus gustos, entonces, puedes decir muy poco, es como si yo dijera, eh, mi mujer, es la mejor mujer del mundo, pero no tengo idea ni de dónde nació, ni qué estudió, ni entonces, algo así de repente sucede en los platillos mexicanos, que decimos, este es el mejor platillo del mundo, y luego dicen, el mejor platillo es de toda la historia del mundo, es el taco, el taco al pastor, y yo, ok, entonces lo mejor se creó en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, está bien, puede que lo sea, puede que lo sea el mejor platillo de México, para mí es un umami completo, y está bien maravilloso, el taco al pastor, y me encanta, y es el único taco que como en la calle, en los últimos meses, pero, no lo conoce, o sea, yo digo, no lo conoce la gente, no saben, y se arman en un nacionalismo, de moda, de decir, nada más, ¿por qué esos pinches no sé qué? Y como hay un presidente racista al norte, entonces, yo soy racista con ellos, y digo, esos cabrones no saben nada de la vida, y, pero al final le gusta hacer eso con clamato, que el clamato viene de allá, y se hace un desmadre, que creo que sí, entonces es importante, yo resumiendo en esa parte, sí es importante el origen del platillo, sí les importa tanto como para presumirlo, y atacar a los otros, ¿no? Una vez más, usarlo, ¿cómo lo vas a usar ese origen? Ese es el tema, ¿cómo vas a usar tu historia? Por supuesto. Porque aparte se va a pasar, que cuando se conozca el origen de los alimentos, y de los platillos, pues vamos a dejar de atacarnos unos a otros, ¿no? O sea, vamos a dejar de poner diferencias, claro, entre regiones y demás, por supuesto. Sí, no, pero vámonos, se acaba el tiempo de este, concluyamos este episodio, porque tenemos más que grabar. Nada más que creo que cuando, así como resumiendo esa parte, cuando yo me doy cuenta que lo que mi abuelita me daba todos los días, el platillo que me está dando, tiene su origen en el país al que me lo he hecho, la paso mentándole la madre, probablemente lo deje de hacer, ¿no? Probablemente dejes de comer ese plato, o probablemente dejes de mentarle la madre al plato. No, es que esto es cierto, güey, o sea, al final, es que además te contrasta tanto, te confronta tanto, esto creo que ya lo habíamos hablado, tú y yo hace mucho tiempo, o es un déjà vu espantoso con esto del temblor, este, aquí el tema, y eso coincido contigo, y en el tema del ejemplo de la pareja me parece increíble, porque la siguiente pregunta es, ¿realmente amo a esa persona? Si no conozco nada de ella. Y cuando lo pones en términos ya reales, mejor te escondes y no te pones a preguntar, porque no vaya a ser que donde estoy yo situado. No amo nada más es a mí mismo, ¿no? Y ocupa a la persona como herramienta de presunción, entonces, bueno. Sin ponernos freudianos, pero es cierto. Entonces, vámonos por este episodio, mi querido Fran, acuérdense, pero va a haber más, acuérdense que cada semana hay que... Hay que pelearlo, porque en este no peleamos tanto, pero hay que pelear más. En este no peleamos mucho, porque realmente la pelea la llevamos en el corazón. No, además, yo creo que ya nos extrañamos tanto, que ya no tenemos ganas de pelear tanto, pero en el siguiente seguro así nos pelearemos algo. Dale. Suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse a las redes de también de Francisco Vigorito, arroba cocinero Francisco Vigorito en Instagram, y arroba franvigo-vigorito, ¿no? ¿Sí? Vigorito, Francisco Vigorito. Vigor-vigorito. Búsquenlo como Francisco Vigorito en redes sociales, en Instagram también. Suscríbanse aquí, por favor, al canal de YouTube. Denle like a todos los videos, por favor. Comenten, que yo sí contesto todos los comentarios, y cuando me pasan un comentario que tiene que ver con el invitado, con quien estoy conversando, evidentemente se los digo. Y la verdad es que sí nos han motivado mucho los comentarios que nos han dado para seguir construyendo este espacio. Entonces, pues no más que les quita picarle a la suscripción, picarle a la campanita, y si quieren, like y comentar, que eso ya es como, les robamos dos minutos de todo el contenido que les estamos dando, y la verdad es que estoy muy contento de poder seguir peleándome con este señor que tengo aquí al lado mío. Nos vemos la próxima semana, por favor, y sigan toda la programación del canal, porque tenemos un montón de cosas puestas. y sigan todo el contenido que tienen en la campanita. Gracias. Gracias.